Bueno, pues pensamos que ese derecho a la vivienda que está recogido en la Constitución se tiene que traducir en una ley y eso tiene que ser el eje central. O sea, esta ley de vivienda no es una ley para favorecer la especulación, no es una ley para el sector inmobiliario, es una ley para garantizar el derecho humano a la vivienda y eso es muy importante. ¿Qué tiene que favorecer la ley? Sin ninguna duda que por fin nuestro país tenga un parque público de vivienda en alquiler decente, que sea adecuado a las necesidades de la ciudadanía de nuestro país. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que en comparación con otros países de la Unión Europea el porcentaje de parque público de vivienda en alquiler que tiene España es irrisorio. Estamos lejísimos de otros países que tienen además gobiernos muchas veces conservadores, como puede ser Reino Unido o como puede ser Alemania. Necesitamos incrementar ese parque público de vivienda en alquiler y eso se hace desde nuestro punto de vista con dos mecanismos. Por un lado con la rehabilitación de vivienda y por otro lado movilizando, como bien decías, la vivienda vacía. La movilización de la vivienda vacía que está en manos de grandes tenedores de vivienda y la vivienda vacía que está en manos de grandes tenedores de vivienda, desde nuestro punto de vista, como decía antes, tiene que salir al mercado y tiene que hacerse en condiciones, dado la función social que tiene que cumplir la vivienda en nuestro país, tiene que hacerse en condiciones, por ejemplo, de corresponsabilidad de los grandes tenedores de vivienda para ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables, tiene que, si no, que estar a disposición de las administraciones públicas para que lo incorporen al parque público con un alquiler social también. Todo eso son mecanismos que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que ir trabajando. El modelo luso a mí me genera mucha preocupación porque los datos que estamos teniendo ya, según nuestro equipo de análisis económico, es que no ha sido un modelo efectivo. La ley, como sabes, la ley es un marco estatal. Tenemos que colaborar con las comunidades autónomas que tienen también una gran parte de las competencias en vivienda para ir utilizando distintos instrumentos, bien de incentivo o bien obligatorios, que promuevan que efectivamente esa vivienda vacía no se pueda tener, o sea, que no salga a cuenta tener una vivienda parada porque eso está incumpliendo la función social de la vivienda. Gracias.